El primer Ron en República Dominicana desde 1852 Está celebrando con nosotros también Ron Bermúdez en nuestro tercer aniversario de Sabadón Estamos más que contentos y emocionados de tener esta prestigiosa marca Este gran Ron que con un pequeño trago es indiscutiblemente el mejor Por eso aquí tenemos en nuestro stand para todos nuestros amigos televidentes Que disfruten desde sus casitas la belleza de este tercer aniversario Pero también a nuestros invitados especiales en la mesa de honor Tenemos al regidor, también Leonardo Vázquez, sus compañeros de campaña La Fundación Agustín Suriel, empresarios también Aquí tenemos todo este stand, todo este programa en celebración Y hoy quiero recomendar que no hay nada mejor que un rico trago de Ron Bermúdez Por eso quiero hoy probar delante de todos ustedes amigos televidentes La delicia, la delicadeza del primer Ron Recuerda desde 1852 este Ron llega a nuestro país, República Dominicana Siempre identificándose como el mejor, el auténtico, el inigualable Y que con un solo trago puedes pasarla bien y no podrías compararlo con ningún otro Así que brindemos por Sabadón Salud mis amigos ¡Excelente de verdad! Veo otro vaso preparado allá Y el bartender no está tomando Casi Don Pancho lo está buscando El escenario está preparado, no hay fiesta sin merengue y sin bachata Realmente hoy Sabadón en su tercer aniversario se llena de orgullo Aquí comienza el vacilón, la música en Sabadón Los hijos del mejor, igualito el año Romero Santos ¡Aplausos! Para que los bailadores se viven a bailar Eso te gusta, amigo Don Pancho Y así se han ido a la fiesta Llegaron las bailadoras Las mujeres más buenas y buenas Que han nacido en esta zona Todas vestidas de blanco Más bella que una flor Sus belleza, sus encantos Es lo que me inspira amor ¡Aplausos! 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 Ya si se animó la fiesta Llegaron las bailadoras Las mujeres más buenas hembras Que han nacido en esta zona Todas vestidas de blanco Más bella que una flor Sus bellezas, sus encantos Es lo que me inspira amor Todos quisieran Bailar con ella Todos quisieran Bailar con ella La bailadora Está muy buena La bailadora Está muy buena Por todos los hombres Ella es mimada Por todos los hombres Ella es mimada Pero a ninguno Le sale nada Pero a ninguno Le sale nada No sé si es el mejor No sé si es el mejor No sé si es el mejor Hora de la ¡Oye que sí! ¡Ven otra esa vaina! ¡Oye que sí! Se me ha perdido una muñeca Por ahí, por ahí por la ciudad Que tiene unos ojazos negros Y una boca que no hay pa' más Si la ven por ahí por la calle Le echenmela para acá Esa muñeca es la mía Y no la puedo prestar Y no la puedo prestar Se me ha perdido una muñeca Por ahí, por ahí por la ciudad Y una boca que no hay pa' más Si la ven por ahí por la calle Le echenmela para acá Esa muñeca es la mía Y no la puedo prestar Ay, chan, 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 chan ¡Eso va, viene! Chan, 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 chan Chan, chan, chan Oye, chan, 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 chan Y si se queda con ella, la tendrá que devolver Esa muñeca Vamos, el autor Oye, cuánto soy Y con mucho sabor Mereca de fiesta A bailar Ahí van los altos, muchachos Fuerte el aplauso que se sienta En vivo, en sabadón Los hijos del mejor Excelente, de verdad Aunque los muchachos No es disque disque El músico que se tranocha Ahora son cumplidores Porque llegar de una fiesta A las 4 de la mañana en Aravacoa Que estaba anoche privado Este es un aplauso fuerte que se necesita Gente responsable Colar El director del grupo Me llama como a las 6 de la mañana Pancho Llegué a las 4 Y no he pegado un ojo Pensando que te voy a quedar mal Voy a llegar tarde Y aquí están fuertes La fanfaria ¡Esto! 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 Muy bien Si usted ¡Ey! ¡Ey! A esto no puede suceder Aquí en sabadón no Cierra la puerta Nadie sale ¡Hasta que no aparezca la muñeca! ¡Yo sé que aparezca! ¡Pero venga! ¡Doctor! ¡Doctor! Eso en Radio Romero Sandro En el año 1800 O 900 Yo no me acuerdo ¡Está bien Sergio Huayga! Oiga Escribió esa canción ¿Está bien Sergio Huayga? Él entiende la respuesta, doctor Tenemos Encontré la muñeca ¡Ya, ya! ¡Ya! Pero no podemos cerrar aquí Porque Tengo otro reto quinto Que... ¡Ya la tiene montada! ¡Ya la muñeca apareció! Es decir que... ¡Abran la puerta! ¡Ya! ¡Y le dan como el zumbador! ¿Por qué es así? Ustedes El doctor siempre está medio chinflado Y eso que no ha empezado a beber Cuando él empieza a beber No se sabe que es lo que se toma Como hace mucha gente Si el líquido la botella ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente Don Pancho! ¡Qué emoción! Si, si usted quiere Si usted quiere contratar a este grupazo Los teléfonos en pantalla Gaby que tú eres el mejor Tú si es... Tú si eres verdad Que no toma Pero te lo unta ¡Ja, ja, ja, ja! En la boca ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está en pantalla el teléfono ¿Usted se lo sabe también, madre? ¡Adiós, claro que sí! Por si acaso hay músicos que no lo saben 809-272-0669 Si usted quiere hacer una fiesta política de calidad ¡El político que hace una fiesta con este grupo gana porque gana! ¡Es regidora! ¡No ha habido! ¡No ha habido! ¡No ha habido un político que haga una fiesta con este grupo que pierda! Si usted quiere ganar están los teléfonos en pantalla ¡Anótelo! ¡Hacemos tarima! ¡Hacemos un compartir! ¡Un cierre de campaña! ¡Pero también una boda! ¡Un bautizo! ¡Un cumpleaños! ¡Un compartir familiar! ¡Y hasta un divorcio! ¿Cómo? ¡Hacemos un divorcio también! ¡Bueno! ¡Hay gente que se amarga! ¡Y hasta entierro yo toca! ¡¿Cómo es verdad?! ¡Claro! ¡Porque quieren la música de nosotros! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Eso es así! ¡Hasta entierro! ¡Sobre todo si es boda! ¡Señores! ¡Seguimos por aquí con este grupazo de verdad! ¡Que vamos a cantar! ¡El itinerario está lleno pero todavía hay espacio! ¡La gente de Rancho Típico! ¡Ah! ¡El Sábado Santo estaremos juntos con Willy Willy! ¡Allá! ¡En Rancho Típico, Vega Real! ¡No dejes de mencionar! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Entonces estarán allá el Sábado Santo! ¡Y tengo a un amigo que es un comunicador de acá de Santiago! ¡Que venga capricho! ¡Un aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte! 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 ¡Amigos y hermano mío con una voz única! ¡Que yo quiero que capricho más adelante lo presente! ¡Pero tengo al chef de prestigio, Mariano Buffet! ¡Que casi ya Catanin está hablando con ellos! el regidor Leonardo Vázquez que ganó, ganó pero mucho a poco. ¡Aplausos para el regidor! ¡Caramba! ¡Un fuerte aplauso! Mamá, mamá me ha dicho mamá me ha dicho Javi, es Javi que me dice mi madre si estás cerca del regidor con un toquecito llega donde está el alcalde aquí está el regidor de nosotros Leonardo Vázquez, ¡Aplausos fuertes! ¡Eso! ¡Bienvenido! De la Fundación Agustín Agustín Suriel, está Cintia allá están, dámelo un grosor a Cintia y Agustín Suriel que están por allá compartiendo con nosotros en este aniversario. Agustín Suriel y Cintia no nos han dejado solos desde el principio aportando y apoyando hoy traen cinco abanicos, si es que Junior y Miguel los traen porque pasaron a buscarlo y no han llegado todavía pero llámalo por favor preparado, capricho está aquí, presente como todos los que usted es un artista aquí no se vino a hablar aquí se vino a escuchar los hijos de Eladio Romero Santo del mejor ¡Dale! ¡Aplausos! 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 Oye, Nicolás ¡Digo, barato! ¡Me la llevo! ¡Con un saludo especial! ¡En la Vega! ¡En Gota Revi! ¡Aplausos! ¡Oigan, no Pedro, la cosa y vengalcan! Una noticia que me has dado por ahí Está de fiesta Por ahí por el barrio La tres muchachas, don Pancho Bambaya Estas de fiesta, por ahí por el bar La tres muchachas, don Pancho Bambaya Son tres muchachas bonitas de a verdad Con unos ojos que me encantan de mirar Y yo que tengo amor en cocuna Y si la fiesta amanece, usted verá Y yo que tengo amor en cocuna Y si la fiesta amanece, usted verá Y nos fuimos Un sabadón, ese mío, compadre Esta noche me la llevo, escondía de su papá Esta noche me la llevo, escondía de su papá Yo me engancho mi cuchillo, porque yo no creo en nada Yo me engancho mi cuchillo, porque yo no creo en nada Y cuando llegue el alcalde, aquí no se va en nada Y cuando llegue el alcalde, aquí no se va en nada Y yo con mi morenita, de la colvinita para allá Y yo con mi morenita, de la colvinita para allá me la llevo y me la llevo, aunque tenga que pelear, aunque tenga que pelear. Aunque la corra me salga y me tenga que mandar. Aunque la corra me salga, y me tenga que mandar. Y cuando llegue en el cal aquí no se va y la va. Y yo con mi Morenita, de la condita pa' ya. Y yo con mi Morenita, de la colita pa' ya. Y no fui Oye No está bien o no Es que ese suyo 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 Fuerte el aplauso para los hijos Del mejor En breve Más en Zapatón Más en Zapatón